¿Qué puedo crecer en Chufé? ¿Cómo están? ¿Cómo están, caballeros en Chufé? Bienvenidos al video del día de hoy. Hoy retomamos las famosas críticas a películas que siempre pensábamos que estaban culeras, todas las cosas. Hubo como dos películas que dijimos que estaban buenas y hoy regresa con la película de Star Wars, la última, la de Rise of Skywalker, la verdad. Tenemos que hacerlo, aparte, o sea, yo creo que de por sí hay películas que queremos comentar porque son populares y así, pero yo creo que lo que más nos motiva es cuando nos caga la película, entonces es por eso que les da. Ya saben para dónde va a ir la crítica. Acuérdense que si quieren ver la reseña con spoilers pues sáltense de este minuto que va a estar saliendo aquí y si la quieren ver sin spoilers pues quédense porque ya vamos a empezar. O sea, hasta ese minuto es safe, pueden verlo, no vamos a decir ningún spoiler, no vamos a decir quién mata a quién y nada, no se preocupen, nada más con nuestra opinión en general y ya después de ahí es con spoilers. Spoilers. Ok, pues lo primero es sin spoilers, pues bueno, ya todos tienen que saber hasta dónde iba la película, pues Luke al parecer se murió, mataron a Snow, que era como el villano de turno. Este... Yo nunca vi cuando matan a Luke. Fue en la pasada, güey. No en la pasada, claro, cuando están en la isla y la cámara se empieza a hacer así y lo ve. Pero se desvanece con la fuerza. Ah, ¿sí? Sí, güey. O sea, así es como se muere. Ajá, se murió así, güey. Se unió con la fuerza. Ah, ok. Bueno, para argumentar igual que ustedes. Ok, entonces, pasó todo eso, ya tienen el contexto. Pues bueno, la película empieza con Rey, este, y la estamos viendo, que está ahí entrenando y haciendo cosas de Jedi. Y pues están haciendo todos, todos en su pueblo, ¿no? Ella en eso, este Finn y Poe están regresando y pues varias personas están haciendo todos, todos su trabajo, muy bien. Empieza bien, empieza chido, buenos efectos. O sea, eso sí, les tengo que recalcar que la neta, todos los efectos y todas las locaciones están verguísimas. O sea, todo está muy, muy, muy bien hecho. Pero eso también ya no es como un mérito. Es como película de Disney, tiene todo el presupuesto del mundo, ya tiene todos los equipos del mundo, ya es como... O sea, bueno, pero... Es para estándar Disney, ¿sabes? Pero imagínate que hubiera sido una mala trama y malos efectos. O sea, ya nos íbamos, güey. ¿Estás de acuerdo, güey? Bueno, eso sí, pero es como lo mínimo aceptable de Disney. Ajá, o sea, bueno, cumple con la calidad esperada de... en esa parte. La música, pues obviamente verguísima, canciones de Star Wars que ya están hechas y nuevas que las hicieron muy bien. Creo que cada personaje por sí solo... A mí hay un par de personajes que no me terminan de cuadrar, lo siento muy forzado. O sea, a ver, algo que no me gusta, o sea, no te voy a decir por qué, pero algo que no me gusta de la película es que no se siente los logros de nadie más que los de Rey. O sea, podrías eliminar lo que hicieron todos en la película. Se pudieron haber ido de pedos, pudieron haber estado dormidos, y si ella hubiera estado como haciendo lo que hizo, hubiera pasado exactamente lo mismo. Hay una escena, o sea, sin spoilers, o sea, no tiene mucha relevancia, pero... relevancia, pero hay una escena donde ella dice, tengo que ir sola, y le dice, no, te acompañamos. Y te juro que en ese momento dije, ¿para qué? Literal, ella va a hacer todo, güey. O sea, pueden literal dejarla solo, y es como, vale madres, nadie va a hacer nada, ya sabes, es como súper poderosa y los demás valen madres. O sea, literal se pudo haber ido sola, quizás con un güey que le manejara y ya, o sea... Porque siempre pasan ese tipo de escenas que es como que el más poderoso, pero ya sabes, siempre hay otra persona que justo está llevando un cristal importante, o justo está el otro que está evitando que el malo apriete un botón, no sé, algo que tiene un poquito de rol. Pero aquí literal nadie hace nada. O sea, es que tengan en cuenta, obviamente sí se ponen a hacer otras cosas, las otras personas que no son Rey, pero llegan a un punto en el que dices, ok, ahora sí ya va a tomar relevancia esto, y los agarran y los tiene que salvar Rey, o sea, termina en lo mismo. Pero igual... O sea, le ahorran dos minutos de hacer algo ella, o sea, buen pedo. Es como, no sé, hay una, digamos, es un ejemplo, ¿no? Hay tres monstruos gigantescos, imagínate que entre todos matan a uno y la otra, bueno, Rey nada más llega y decapita a los otros dos, es como, le hubiera tomado un brazazo más y matado al otro. O sea, nada más le ahorraron un poquito de tiempo y ya. Algo que me gustó mucho, mucho de la película fueron las peleas. Creo que las pocas peleas que hubo, que eso no me gustó, estuvieron bastante bien hechas. Las coreografías estuvieron muy, muy chingonas, y creo que le pusieron un poquito de coco, o sea, a que no fuera solamente ahí si nos vemos y nos agarramos a espadazos. O sea, creo que ahí sí hubo como más trasfondo, y pues la dinámica que usaron en toda la película, o sea, fue un recurso que usaron siempre, pero creo que estuvo bien usado, o sea, no lo sentías como agotador. Cada pelea como que tiene un factorcito, o sea, una tontería, pero que le mete como creatividad, está padre. Lo único que no me gustó es que siempre las peleas son uno contra uno, y no hay ningún momento en el que se estén dando en la madre. Ajá, como entre todos, ajá. Como que... La neta, yo pensé que iba a ser como, iba a haber un punto en la película que iba a ser un acampal, pero todos a pie, pero pues, o sea, obviamente hay peleas así, entre todos, de naves y así, como ya lo esperas, pero yo pensé que iba a haber un acampal a pie, y pues este es un pequeño spoiler, pero pues no hay, güey, no la esperes porque no hay. Y pues, o sea, pues básicamente eso, o sea, en general la película... La película hace lo que, cuando entras y esperas que pase lo que pase, pasa. O sea, literal, todo lo que pasó, yo esperaba que iba a pasar, pero aparte pasó de una manera como muy sosa, güey. Es que no sé... O sea, ni siquiera se siente como grave cuando pasa algo que no querías que pasara o así. A mí lo que me pasó, y lo que me cagó de toda la película, literal, porque es una tras otra, y es como mi reseña así, en resumen, siempre en las películas, sabes que el bueno va a ganar, ya sabes, siempre lo sabes, pero aún así, por alguna razón, cuando empieza a complicarse, como que hay veces en donde dices, no mames, ahora sí la va a cagar, o a ver si se va a poner tenso. Acá, sabes que todo va a pasar bien, o sea, en ningún momento te sientes como que tenso ni nada, nada más es como, ya, qué hueva. Es como, no sé, alguien se está cayendo, y va el otro con la nave así a agarrarlo, es como, güey, ya sabes que va a llegar, ya nada más es... O sea, no es como que neta se va a caer. Entonces nada más es como una escena así en cámara lenta de cómo está llegando, y cae, y lo rescata, ¿no? Pero lo hacen, lo repiten tantas veces que neta llega un momento en el que te da hueva la película, porque es como, ya, ya van a ser. Es que, o sea, el peor no es que ganen los buenos, porque ya sabíamos que iban a ganar, o que pase todo como tú esperas, sino que lo hacen de la manera más obvia posible. Ajá, qué obvio. No le meten ni tantito como cliphanger, ¿sabes? Así como, verga, ¿cómo le van a hacer, güey? Exacto, o sea, no hay un momento en el que dices, no mames, ahora sí ya están acorralados, ahora cómo le van a hacer, todo es muy como, ah, pues sí, o sea, van bien, o sea, no les sale nada mal, literal, todo es básico, conformado, pasando y ya. O sea, solo, a ver, ahora sí ya con spoilers. Sí, ya con spoilers, solo 10 minutos, si estás viendo estos, porque hay spoilers, así que, bueno, bien por ti. Retomando lo que estábamos diciendo, en esta película, todo lo que pasa, ya sabes que va a pasar, pero el peor es que lo hacen de la manera más obvia posible, y todo lo que pasa mal, o sale mal, se arregla en un segundo, o sea, por ejemplo, hay una parte donde dicen, hago una cuenta que ya ha pasado muchas cosas, y Poe encuentra a una vieja que le gustaba mucho en un planeta en el que estaba, y se van y la dejan ahí, porque ella era como guardiana de ahí. Entonces, después, los del Imperio deciden tronar planetas hacia el azar, y deciden tronar ese, y pues, se pone triste, aparte, le duró la tristeza como un segundo, o sea, literal, como una escena, porque se murió su morra, y después llega la morra, y ya, o sea, como neta, dos escenas después llega, y es como, ok, está viva, pero ni siquiera te dejaron con la duda tanto. Luego, hay una escena donde, supuestamente, ella mata a Chewbacca, literal, a Chewbacca, ¿estás de acuerdo que eso es un personaje importante? Ah, sí, Rey, que Rey está como peleando, esa pelea también está buena, de hecho, está en el desierto, se pelean, y Kylo Ren y Rey están peleando para ver si una nave despega o no con la fuerza, pero luego ella como que se emputa, porque ya no puede consolarse, y tira rayos de Sid, y truena la nave. Y la explota, y dice, no mames, maté a Chewbacca, dos escenas después se ve Chewbacca. Ajá, llega Chewbacca a la nave, o sea, es como, güey, dime hasta el final, o sea, déjame ver hasta el final, cuando, no sé, ya está la pelea de naves y todo, y en eso van a matar a alguien, y Chewbacca mata, y dices, güey, qué pedo, y hay que te enseñen cómo, pero neta no, o sea, te lo juro, cinco minutos después lo enseñaron al cabrón, o sea, no te da emoción verlo, porque dices, güey, o sea, por dentro dices, seguro no se murió, pero dices, no me lo van a enseñar hasta el final mínimo, pero no, cinco minutos después, Chewbacca está, güey, no se murió, entonces, eso está culero. Y son todas las escenas, por ejemplo, llega Ray al final cuando ya mata a Palpatty, no sé, güey, se muere y como que pierde tanta energía que como que se queda muerta, y luego llega este güey como que la ve triste, dices, güey, ya sabes que se va a revivir, o sea, neta ya, entonces la revive, y luego... Aparte, la revive con un poder que usaron toda la película, o sea, hubo un poder de la fuerza que agarrabas a la gente y la tocabas, le pasabas un poquito de la fuerza y la revivías, o la curabas, o lo que sea, y le hace exactamente lo mismo que hizo ella toda la película. Neta, la repiten como cuatro veces, entonces como que, no sé, la sentí muy como predecible en el momento, o sea, no es como predecible en el sentido de que desde el principio ya sabes todo como va a ser, pero como que en el momento ya te la sabes, ya sabes, es como puras escenas de Chew, o sea... Hubo, o sea, no sé, varias cosas, también, algo que me enojó mucho, toda la película Ray está descubriendo quién es, o por qué no debe ser mala, porque este es el spoiler más grande de todos, le revelan que es nieta de Palpatine, ¿ok? Palpatine es el emperador malvado que hemos visto en todas las películas y es el más malo malvote de toda la historia. Hay muchas personas que están enojados de que no tiene sentido o coherencia con la trama de que ella sea hija porque Palpatine nunca tuvo hijo así, pero eso lo vamos a dejar de lado porque eso da igual, o sea, eso es el pedo. O sea, creo que eso es casi que no se puede resolver porque son pedos que ya te acorrala tu misma historia, ya no sabes qué inventar, entonces ya sacas eso, pero ok, o sea, X, es su nieta, X, ¿ya? Entonces, lo que le da miedo es volverse mala porque, pues bueno, cuando sacó los rayos ahí sabe que Sid ya ha tenido visiones de que se hace del lado oscuro y está junto a Palpatine y es mala y todo esto. Entonces, lo que ella no quiere es sucumbir al lado oscuro y por eso ya ni siquiera quiere usar casi casi la fuerza y mamadas, ¿no? Y de hecho, hasta en toda la película como que se avienta a hacer cosas ella sola por miedo a dañar a sus amigos y todo eso. Entonces, toda la película están repitiendo, no importa que a quién seas o cómo te llames o qué sangre tengas o de dónde vengas, lo importante es lo que hagas con tus poderes o con lo que eres o tus acciones. O sea, vale verga todo lo demás, lo importante es quién eres, o sea qué haces tú con ello. Y al parecer con sus acciones del final ya lo había entendido, o sea, y toda la película le están diciendo así como cosas de, le pregunta a una niñita, ay, ¿tú cómo te llamas? Le dice, Rey, ah, ¿pero cómo te apellidas? Y se queda así trabada y dice no sé. No tengo apellido, ¿no? Eso te lo ponen al principio. Luego otra vez le preguntan igual lo mismo, o sea por eso le preguntan varias veces, ¿no? Ajá, sí, como dos o tres y al final, así, al final, así los últimos diez segundos le dice a una viejita, oye, ¿tú cómo te llamas? Le dice Rey, y le dice, ¿ray qué? Y voltea y ve a los fantasmas de Luke y Leia que se muere también Leia en esta película, otro spoiler y dice, Rey Skywalker. Y es como, güey, ¿no entendiste? ¿No entendiste que te llamas Rey Palpatín, pero vale chile porque lo que importa es lo que tú quieras hacer con eso? Sí, o sea, ahí hubiera estado chingón que hubiera dicho, soy Rey Palpatín, pero aún así como, eso no me define, aún así, soy buena. Ajá, yo soy buena, soy la fuerza. Pero, se hizo bien pendeja sabía que era Palpatín y dijo que era Skywalker Le dio, lo dio pena, o sea, neta le dio pena decirlo. Neta, sí, o sea no entendí el mensaje que le repitieron durante toda la película, el único mensaje que hay en la película Ajá. Que no es cliché, no lo entendió. Ajá, o sea, el único que sí le echaron ganas como a definir, y yo pensé que neta o sea, te lo juro, yo esperaba que dijera Rey Palpatín, o sea, no estaba esperándolo así con todas mis ganas, fue el único momento donde la película me sorprendió y me sorprendió para mal la pendeja película, porque, ¿cómo que Rey Skywalker? O sea, para empezar es falso, así no te llamas, así no te pusieron. Y en segundo, eres Rey Palpatín y vale verga porque salvaste al puto mundo. En todo caso, Rey Skywalker Palpatín. Ajá, ajá, ok no me gusta tanto eso, lo dejo en segundo pero, güey, o sea, salvaste a la galaxia, o sea, a la gente le tiene que valer madre si eres Rey Palpatín o Rey Sánchez o sea, neta, no importaba eso, pero bueno, o sea, creo que es una mamada que hayan hecho eso. Otra cosa que no me gustó es que no hayan hecho caso los fans, o sea, una de las cosas que más que se quejaron en la película pasada, fue que a Luke lo mataron así que se desvaneció con la fuerza y ya tan tan, o sea, de la nada. Y aquí matan a cuatro personas así o sea, matan así a Palpatín a Palpatín, lo matan así, matan así, o sea, punto a Palpatín lo electrocutaron así se murió, ok, bueno, este Leia se muere así, o sea ah, y esa es otra parte, el turn de Kylo, o sea, ya sabía que se iba a volver bueno Kylo Ren, estaba seguro. Ah, no mames, qué mamada. Pero cómo se voltea de malo a bueno es una mamada, es Marta 2 o sea, neta, es lo de Batman vs Superman que nada, porque las dos se llaman Marta, o sea neta, es Marta 2, güey. Es Marta 2, güey, durante toda la película tiene un montón de oportunidades para volverse bueno, o sea, porque neta le mete una putiza, de repente como que duda tiene un montón de escenas fuertes donde se puede volver bueno y se vuelve bueno en la forma más pendeja. Llegas, eh, ¿cómo se llama? Han Solo, ¿no? Sí, no, es Han Solo. No, no, pero fue antes o sea, todavía fue antes, porque acuérdate que se están peleando, eh, y ya Kylo Ren ya le va a dar un putazo a Rey así como pues, para que ya se pele, y en eso Leia como que se conecta con él y le dice, Ben o sea, porque se llama Ben Skywalker y se queda así, y ahí es cuando Rey le mete un, le clava la espada güey, ya te... O sea, ahí es como cuando empieza a dudar, y por eso, y Rey lo cura y le dice, no, pues, ni pedo yo ya me voy a la verga, y lo deja ahí en el agua y ahí ya se le aparece Han Solo, le dice... Y a Han Solo le dice así como de, ¿qué onda? Y él, sí, ¿verdad? Soy bueno. No, pues sí, va. Y ya literalmente... O sea, y nada, le dice así como, pues es que me da miedo no tener la fuerza para ser bueno y que tenga que sucumbir a ser bueno y dice, pues güey, pues inténtalo, o sea. Y ya, y literal así, en vez de que haya sido no sé, con algo más épico o alguna cosa así, pero está muy equis. O que neta, no sé algo así como que ya iban a matar alguien más a Rey o algo así, y él la salva, o sea, se da cuenta que neta no la podía dejar morir. No sé, algo así, o sea, hubiera sido mejor. A mí no me gustó, quizás haya gente que sí le haya gustado. O sea, creo que estuvo padre que aparecía Han Solo, pero creo que podría haber sido esa escena y otra, o sea, ¿saben? O sea, creo que pudo haber sido doblemente épico. Y luego... Por cierto, esa pelea de las olas me mamó, o sea, creo que fue la que me gustó. Sí, está muy buena. Y luego hicieron la de Capitana Marvel que es, todo el mundo está así peleando y la chingada, y al final ella con un rayo mata a todos y ya. O sea, es como cuando literal Capitana Marvel atraviesa con su cuerpo la nave y los mata a todos. Es como, pudo haber dejado a todos en su casa y que ella nada más fuera ahí con Palpatine y los electrocutara y ya, literal van de madres lo que hicieran los demás. Yo creo que las cosas que más me enojaron fue que no hubiera una pelea de los buenos contra los malos con sables. O sea, porque las de Kylo y ella se sentían así como que estaban haciendo sparring, güey. Como que neta estaban entrenando y viendo si se querían o no se querían. Sí. Y ya. Pero yo pensé que con Palpatine ya se iban a dar porque Kylo Ren se hace bueno y llega y por cierto hacen algo muy verga. Eso sí me gustó mucho. Hagan de cuenta que ellos tienen como una conexión en la fuerza que se pueden como tocar y ver y así. Y ella trae los dos sables. Trae el de Leia y el de Luke y Kylo no tiene nada y se lo están puteando pero así los caballeros que tenía a su disposición bueno, se lo están madreando. Y en eso ella siente eso. Entonces, se conecta con él y le deja caer el sable y se lo pasa y ya se putea a todos y luego ya llega. Ah, que le transporta el sable. O sea, esa escena estuvo muy chida. Pero aún así ya con el sable se los putea en un segundo. Ajá. Sí. No se veía como que eran los güeyes. Sí, los huevos. Los que cuidan a Palpatine era como para que estuvieran muy cabrones esos. O sea, ahí por lo menos que hubiera habido una épica entre entre Kylo y los cinco güey. Sí. Ya no te digo cinco contra cien. ¿Qué le costaba? Múnimo que le hayan pegado un vergazo bien. Sí. O sea, ya con el sable. No sé. Pero bueno, eso estuvo chido. Luego llegó con ella y dije güey, sacan los dos sables los dos y dije güey, entre los dos van a tener una pelea de sables con este güey muy chingona y épica. Pues no güey. Palpatine los electrocuta. No, los agarra a los dos del cuello como si no supieran ya que iba a hacer eso. O sea, ves que el güey le hace así. Ya pones la mano, ¿no güey? O sea, pones la fuerza. Regreso. No sé güey. Entonces los agarra a los dos. Eh les quita como la fuerza y él como que rejuvenece algo así. Ajá. O sea, ponte eso X. Ok. Lo puede hacer. Por alguna razón puede hacer eso. Avienta a Kylo Ren a un hoyo güey. Ajá. Así en un segundo. Y luego Rey se para con su sable y en vez de que haya una pelea de sables entre ellos dos, nada más le avienta rayos y se están peleando y regresándose los rayos güey. La típica que has visto mil veces o sea, como mata Avatar, el señor del fuego, como mata este, Voldemort a Harry Potter como, o sea, la que has visto mil veces, que son dos así dos fuerzas. Goku con Majimo, o sea, todo así güey, así. Igual que lo has visto durante toda tu vida, o sea, como ya lo ha visto en televisión, así güey. ¿Y ya? Y ya, entonces le regresa el rayo y lo electrocuta güey, ya este, lo haces como cenizas y y ya, como que deja que todos hagan su desmadre allá arriba porque hay una pelea de naves muy chida la verdad, arriba y ya destruyen todas las naves. Un general que también según era muy chingón, se muere o sea, nada, se explota y ya se muere o sea, salva fin y así y pues ya, regresa Kylo Ren, la ve ve que se está como muriendo la revive, se ven, se besan se muere Kylo Ren, o sea, se acuesta y se desvanece con la fuerza de nuevo y ya. Otra muerte con la fuerza. Y a mí algo que también se me hizo muy raro es como integran a muchos personajes, pero muchos personajes con papeles súper irrelevantes me sorprende porque en la de Endgame también es de Disney y ahí neta le dieron protagonismo justificado a cada personaje cada uno, por las misiones que tenían y cada misión, o sea, si alguien no hubiera hecho bien su misión se jodía todo el plan, pero aquí si alguien no hacía su misión bien, llegaba Rey y lo resolvía güey, o sea, no había pedo o sea, decías como, ok, no lo va a hacer bien vale verga, ahorita llega Rey y ya, entonces todos los personajes se sienten un poco forzados como el hecho de que Rey luego lo podría hacer y ya entonces no sé, está raro y ahí acaba y ya pasa lo que les dijimos de Rey Skywalker que es una penejada y ya, y acaba la película y entonces hay algo que tenemos que recalcar es que estuvo tan de la verga el beso que tuvieron que todos empezaron a reír se empezaron a reír en la película así literal, o sea, en vez de hacer como no sé, aplaudir, o sea, como nos ha pasado varias veces o sea, no es como que la gente no tenga la capacidad de ser castrante en vez de decir o uuuh mames todos así de verga se empezaron a cagar de risa o sea, de lo ridículo que estaba esa escena neta literal la reírse neta sí, qué pedo sí, porque siempre es como no sé, cuando pasa algo como que, no sé algunos se sorprenden o van con la emoción o alguna cosa así aquí letras se empezaron a reír como de ya, no, ya que acabe o sea, ya era ridículo cómo estaba acabando cómo estaba besándose y ya, entonces acaba eso y Rey tiene un sable como amarillo que estaba padre y ya, se acabó ahí ah, y antes de eso obviamente te meten a una personaje que va a ser ahora la nueva película de Star Wars seguramente ¿qué es la mujer de color de piel? este, no ¿cómo se dice? en una parte de la película van a un planeta como abandonado y hay como una tribu que son puros ex Stormtroopers y hay una que es la líder que es afroamericana para que la ubiques bien o sea, es la única que habla de ellos literal es la única que habla de esa tribu y se hace amiga de Finn y según es muy verga y todo esto y al final habla con como que estaba muy forzado su papel hasta que al final lo dicen y ya como que te meten que le van a hacer una película y al final habla con Lando ajá, y le dice así como oye, ¿cuál es tu historia? le dije, pues te la tengo que contar y entonces ahí ya y le acercan así como de casi casi le pusieron el póster encima de la película y este y algo que también no me gustó es eso pues haz de cuenta que el plan de la batalla final era llegar y lanzar un llamado así de ayuda de wey, porfa tiren paro sin ustedes no vamos a poder hay que rebelarnos todos contra este wey si ganamos esto ya ganamos todo aparte eso wey cuando llegan todos se siente chingón pero dices no mames ya se va a armar chingón y no y no y se los empiezan a putear hasta que dicen no pues saben que ya valió madre o sea y el tema de eso era que ya se había muerto Leia y ellos eran como la nueva generación que tiene que llevar a esta rebelión ya a ser chingones y no lo logran porque el que lo logra y el que logra atraer a todas todas las personas que los ayudan es Lando que era un héroe de las otras películas entonces creo que eso estuvo mal o sea no estuvo feo porque la escena está padre cuando llega Lando con todos pero creo que le tenían que haber dado protagonismo a los nuevos héroes o sea los nuevos literal no sirven de nada es que no hicieron nada en la película nada o sea estuvieron ahí y actuaron y ya y ya pero no o sea sus logros no fueron ninguno o sea creo que el verdadero logro de eso no fue de Poe fue de Lando porque el fue el que llegó con toda la raza o sea el fue el que dijo wey ya tiren paro porfa y llegaron todos y tiraron paro pero Poe en realidad pues estuvo ahí y si pues dio sus disparos y ganó y así mataron un gordito y este no me acuerdo ni como se llama y ya wey y ya o sea literal el gordito fue el único como muerte así cruel wey y ya entonces o sea Lando fue el que consiguió todo y Rey Rey y Lando fueron los los MVPs del juego los demás fueron puros carreados o sea literal y ya nada una cosa un paréntesis rápido por ejemplo hay un momento en el que hay un malo que es como un espía dentro de los malos y como que dices no mames pues a ver cual va a ser no es que ni siquiera nunca tienes la duda porque nunca pasa nada raro como que digas mira quien fue el que el que los delator nada solamente dicen hay un espía aquí ah ok no pasa nada y de repente lo descubren rescata a los buenos y dicen bueno ya era este y lo matan y ya es que ni siquiera hay no hay nada que te motive no le dan impresión a esa muerte nada es como todo pasa y ya o sea nada como que dices no mames quien es este wey que te da un poquito de intriga no mames el malo está como que se les está viendo negras porque hay un wey dentro que lo está traicionando nada simplemente es como ajá si como que los malos están llevando a cabo un plan y se los cagan por esto no no y nada es como hay un espía y ya y lo matan y ya todo pasa así no se me cago en la película lo siento y de hecho ni siquiera es como que me haya cagado a mi porque cuando salí dije bueno igual soy muy hater y las personas les gustó no tiene muy malos reviews así que me da gusto tiene malos reviews y gente que conozco o sea por ejemplo un amigo que tenemos que se llama Comanche que es su streamer así váyanlo a ver en Twitch no no lo vayan a ver está de la verga su contenido sí váyanlo está chingado no mames no vale la pena ese wey es así fan es tan peor que la película es fan pero de así hueso colorado muy cabrón o sea lloró el cabrón con el trailer o sea lloró pero lloró así de emoción y salió así de mierda y salió emputadísimo de que era una mierda o sea hay varias personas que conozco así Mau también ¿no? sí Mau también o sea muchas personas sé que son fans salieron emputados porque les dieron una mierda y es que eso pasa o sea a mí también me pasa eso cuando yo voy esperanzado de ver algo muy chingón de una serie que me gusta mucho un anime o en este caso esta serie de películas y me dan mierda pues me emputo o sea obviamente me emociono y no te voy a decir que no me gustó las peleas y que no o sea me emocioné con varias cosas pero la historia fue una mierda y siento que neta no es porque había muchas expectativas y no estuvo buena porque han habido otras donde han habido expectativas altas no está tan buena pero la gente es más justa pero aquí literal sí fue una mierda o sea literal no está bien y estuvo fea estuvo culera porque dirás ah es que las expectativas estaban muy altas y la gente como que quería que fuera muy épica no yo creo que neta sí estuvo mala y ya o sea simplemente fue eso y ya pues ni pedo nos arruinaron una película y ya yo no soy muy fan pero ya ni pedo así empezó mi cumpleaños con tres horas de mierda y pues bueno muchas gracias por ver esto espero que la siguiente película que veamos o que le hagamos review si nos haya gustado ojalá cuál va a ser la siguiente ah no no nos va a gustar la siguiente película que vamos a ir a ver es Cats no madre no voy a ver eso y tiene 14% yo no voy a ver eso 14 de 100 ni de pedo voy a ver esa película ya compré los boletos Osmar wey lo siento ah pues seguramente a mí no me compran porque dependía de neta wey no yo creo que la siguiente película que le vamos a hacer review tal vez es este ya acabaron las películas no si ya se acabó pues aquí fue el último video de esto pues bueno gracias ahí me ven en Wefair News ahí estoy todos los días haciendo videos y pues muchas gracias por invitarme a este canal gracias fue el primer video doble en el nuevo set si ya tiene espacio al fin ya tiene un lugar digno para que me pueda sentar y no como la mierda que tenía antes mierda que me había dado el quiero recalcar pero bueno este fue el video espero que les haya gustado los quiero un chingo bye y Gracias por ver el video.